La verás callejeando, en tierra hostil, fuera de cobertura. Donde es más difícil que la veas es en el único lugar donde nunca pasa nada interesante, una redacción. ¿Para qué si las grandes historias están a la vuelta de la esquina? Y allí está ella, Alejandra Andrade, descendiendo a los bajos fondos o subiendo a los despachos donde se mueve la gran pasta, extrayendo de la realidad los mejores titulares sin manipular y a salvo siempre el criterio propio. A una inagotable capacidad de trabajo y un innegable valor físico, hay que sumar su facilidad para el trato con la gente, todo tipo de gente. Don que hace que sicarios con incontables, muescas en la culata, jeques árabes dueños de media Extremadura o vanidosos atracadores de bancos que visten de Emilio Tucci, le cuenten lo que no le contarían a un confesor, un asesor fiscal o un juez de instrucción. Dicen que como jefa nunca pide nada que no esté dispuesta a hacer. Y tras muchas temporadas encadenando éxito tras éxito, no hay noticia de que éstos se le hayan subido a la cabeza ¿Oye, los malos son tan malos? Los malos son tan malos, sí, depende. Hay malos, pues como uno de los que vamos a ver, creo que de los más malos en esta temporada fuera cobertura, que es un pederasta. Creo que no hay algo más malo en la vida que violar a un niño, ¿no? Y luego, pues me he encontrado con muchos sicarios o muchos chavales que están en organizaciones criminales, que al final dicen, sí son malos, pero es que han nacido en una favela de Brasil y con cuatro años le han puesto una Kalashnikov en la mano y no ha visto otra cosa en la vida. Entonces, bueno, pues hay muchos tipos de malos. Igual me parece más malo un cura pederasta que un chavalito de una favela de Brasil. Y te han echado en cara que expliques la realidad de estos chavales como diciendo, bueno, les estás blanqueando, ahora se dice mucho blanquear. Sí, sí, a ver, es verdad que una de las cosas que tengo yo en las entrevistas es la empatía, ¿no? Que empatizo con todo el mundo y muchas veces sí me dicen incluso desde la cadena, oye Alejandra, no sonrías o no puedes... porque al final parece, ¿no? que le estás dando la razón, ¿no? que le estás entendiendo. Es inevitable porque al final tú en una entrevista te olvidas. He entrevistado, por ejemplo, en México a... entrevistamos a dos miembros de los caballeros templarios que mataban a niños y les descuartizaban y metían los órganos en fosas comunes con otros niños, pues lógicamente ahí es imposible empatizar con esos tíos. Pero te digo, un colombiano que está en una comuna de estas de Medellín, que ves que al final pues su hermano mayor cuando era pequeño le ha llevado a robar, le ha llevado en la moto a atracar, pues... puedes llegar a entender la vida que lleva, ¿no? Entender... otra cosa ya son asesinos y cosas mayores. ¿Cómo te vuelves en contacto con un sicario? No para contratar sus servicios sino para entrevistarle. A ver, yo siempre digo que es verdad que hay que tener contactos en los bajos fondos siempre y a mí eso se me da bien. O sea, me relaciono bien con ese tipo de gente. Igual es porque yo empecé en callejeros y en callejeros... bueno, era muy pequeña cuando empecé a trabajar en esto. Y un poco lo que más me llamaba la atención era entrar en esos barrios chungos, barrios marginales, y me desenvuelvo bien. Luego ya, cuando hemos ido a América Latina o hemos ido a otros países, sí que necesitas una producción de contenido brutal, de gente que se relaciona con... no es lo mismo negociar una entrevista con un tío en la Cañada Real o en Pitis, o en un lugar que en una favela de Brasil o en una comuna de Colombia. Entonces, por ejemplo, en el Tierra Hostil y el Encarcelado sí tenía una productora de contenido colombiana, que era una crack, una crack, y ella era la que se encargaba un poco de eso. Y yo aprendí mucho de ella y ahora utilizo un poco su manera de producir para hablar con ellos. ¿La calle es buena escuela de periodismo? Yo creo que es la mejor, creo que es la mejor. A mí, me decías tú antes, o sea, yo odio las redacciones. De hecho, no aguanto. Yo ahora cuando voy por ahí es como... me van cogiendo un redactor, la directora, en plan, Alejandra, cinco minutos, por favor, porque no aguanto estar en las reacciones. Creo que sí, también depende de qué tipo de periodismo quieras hacer, pero el periodismo de denuncia social y de contar historias de gente de la calle, al final las historias están en la calle, en los barrios. Se adelanta mucho, las nuevas tecnologías se adelantan mucho, puedes tener ya una videoconferencia con un tío que está a miles de kilómetros, el correo electrónico te facilita mucho. ¿Todo eso va a terminar sustituyendo al factor humano, al cara a cara, al estar en el sitio, o eso va a ser insustituible? Yo creo que es imposible. Es verdad que a nosotros nos facilita mucho la vida, que eso antes era imposible. Muchas veces hemos llegado a hacer alguna entrevista con un tipo que está en Nueva York o con un tipo que está en otro sitio, que yo todavía no termino de cogerle el gustillo, pero es verdad que a veces en nuestras producciones que son difíciles, que viajamos mucho, pues es que este tío ya hemos, imagínate una producción que has estado en Nueva York en un montón de ciudades y ya no tienes más dinero para seguir produciendo, de repente, joder, pues a este tío a lo mejor un catedrático de una universidad, yo qué sé, pues le hacemos una entrevistita, él desde allí y yo desde aquí, y te facilita la vida, pero yo no termino de cogerle, o sea, para un poquito está bien, pero... Hablabas de denuncia social, ¿te gusta cuando te presentan, pues en algunas piezas periodísticas, Alejandra Andrade, la vengadora, la justiciera? A ver, ya cansa un poco, o sea, cansa un poco el rollo sobre todo de qué huevos tienes por la calle cuando te para la gente, es que los tienes jugado, que yo siempre digo, o varios no huevos, ¿sabes? Pero sí, un poco eso, o el miedo, al final un poco a la gente le impacta, sobre todo yo creo que con el programa de las cárceles, con Callejeros pasó mucho, pero con las cárceles que ya era una tía metiéndose en una cárcel de América Latina, la gente se queda con eso, un poco el a ver si le va a pasar algo o no, ¿no? A veces a mí mi madre me llama a veces porque estás aquí, pero es que en el reportaje parece que te va a pasar algo en todo momento. No me importa, pero me cansa, creo que eso ha cambiado desde que estoy haciendo fuera de cobertura, porque yo creo que ya ha cambiado un poco el discurso de la gente que te para por la calle y todo esto, antes era que huevos y ahora es enhorabuena que temas que nos llegan, o sea, temas desconocidos, ¿no? Pues como el de Holanda que hicimos la semana pasada, temas que llegan mucho a la gente, yo creo que el discurso ha cambiado un poco, ya no es tanto, ¡ah, qué huevos tiene esta tía! Bueno, aparte del valor, también descubres a la gente, en realidad es que parecían ocultas, solemos pensar que los inmigrantes vienen ilegales de Marruecos a España, pero también hay inmigrantes ilegales españoles en Marruecos. Sí, bueno, ese reportaje fue la leche, porque claro, son temas que, este cuando lo encontramos, ¿cómo puede ser, o sea, la puerta giratoria del estrecho, creo que se llama, ¿cómo puede ser que haya españoles que se estén yendo a Marruecos y estén en una situación, y efectivamente era así, pues también, yo creo, de todo el mundo de la construcción, mucha gente en Andalucía que ganó muchísimo dinero, en cofradores, bueno, gente de la construcción, que también se lo gastó todo muy rápido y se quedó en la mierda, y ahora en Marruecos, en tan genito a esa zona, como están construyendo muchísimo, bueno, pues están, es lo contrario. Es de la que te pone un poco en tu sitio, en el de Holanda también pasó, que ver a españoles en unas situaciones lamentables, explotados en Holanda, que es el corazón de Europa, en una ciudad como Holanda, pues al final dices, ostras, cuando les entrevistábamos a ellos nos decían, es que somos como las de la fresa, las barroquías de la fresa que vienen aquí y las meten en unos lugares infectos para vivir, pues habías españoles en una situación. Creo que estos temas, al final lo que te hacen es ponerte en tu sitio y decir, oye, es que somos todos iguales, ¿no? Los confundían con refugiados, ¿no? Increíble, sí, sí. Claro, Holanda además, un país como Holanda, que tiene prácticamente pleno empleo, bueno, Holanda que es como el ejemplo, ¿no?, en un montón de cosas, y los propios holandeses no sabían, y encima cuando tú les decías a los holandeses, es que son españoles los que están ahí, no, no, no son españoles, son polacos, ¿sabes?, como ciudadanos de segunda, o son refugiados, y no, eso estaba lleno de españoletes trabajando. Españoles explotados en Holanda, pero también en Londres, y con títulos universitarios, españolas sobre todo. Sí, a mí esos temas me dan muy bien de pena, los jóvenes, o sea, es verdad que ahora, bueno, parece que la cosa está mejor aquí en España, pero la cantidad de jóvenes súper bien preparados que se están yendo de aquí, también paso con el de médicos, pero este de au pairs en Londres, en Irlanda, es como, tío, es que se van, primero, porque aquí no hay trabajo, y segundo, porque allí, aunque les estén tratando mal, y aunque les estén pagando una mierda, por lo menos la gente joven tiene posibilidad de ser independiente, ¿sabes?, de no vivir con sus padres, de poderse hacer un viaje, de poder salir a cenar, o sea, de tener vida siendo una persona joven, ¿no?, y da mucha rabia verles allí. Cuentas muchas historias de éxito que luego cuando las cuentas, pues el éxito, o no está el éxito, o no es tan apetecible, por ejemplo, lo mejor que le puede pasar a una adolescente es tener cientos de miles de seguidores en Instagram, o puede ser un infierno también. Bueno, ese reportaje, madre mía, o sea, yo es verdad que soy súper paleta con las redes sociales y todo eso, o sea, no tengo Instagram, no tengo Facebook, tengo Twitter, que a Twitter le cogí un poco más el rollo, pero para promocionar el programa, básicamente, entonces este es un mundo, alucinante. Yo las conocí a estas chicas hace muchos años, sobre todo a Gala González, que es la protagonista de este reportaje de influencers, en un proyecto que quise hacer yo hace muchos años, que se iba a llamar It Girls, que eran como las chicas, y ahí estaba Miranda Makarov, Gala González, y las conocí. Estas chicas, Gala, Miranda, me parecen chicas listas, pues que han estudiado una carrera, que han estudiado moda, y que son muy inteligentes y utilizan esto para ganar pasta, básicamente, pero luego hay un montón de chavalitas, que es que es una cosa muy absurda. O sea, yo ahora lo veo en la piscina con las niñas de la edad y mi hija, que están todas, quiero ser, es que a los niños ya no quieren ser, no sé, no quieren ser futbolistas, quieren ser youtubers. Pues la verdad que, no sé, a mí ese tema me parece un poco loco, un poco loco y un poco tonto, todo lo que hay alrededor de ese mundo. ¿Por qué no estás en redes sociales? Porque ya te digo que soy, que es que no, no sé si por la inseguridad, como me veo... Inseguridad generacional, a lo mejor, porque voy a cumplir 40 años, me veo como, digo, y al final, y fíjate que luego cuando le coges el rollo, pero yo creo que es que me quitaría un tiempo, o sea, ya el Twitter, que ya estoy preocupada hoy por tuitear lo del programa de esta noche, que es que no me salen tweets, es como, pero tienes que hacer ya, o sea, es una preocupación añadida a lo que ya es el programa, o sea, creo que te quita mucho tiempo de vida, y yo con la vida que llevo, entre los niños, el trabajo y tal, sé que me engancharía y prefiero, prefiero no. Pero entiendo que ahora los periodistas nos tenemos que poner las pilas con esto, porque Instagram, por lo visto, el otro día, el cuatro me decían, Alejandro hace Instagram, porque es que Twitter al final es una cosa entre periodistas y como mucho más pequeño, pero Instagram, pero no termino yo de cogerle, ahí debería hacerlo. Bueno, a lo mejor te pasaría lo que les pasa a estos cocineros de alta cocina que renuncian a la estrella Michelin. Bueno, este tema... Tampoco es tan bonito como parece la estrella Michelin. Este tema es genial, bueno, aparte me encantó hacerlo, porque también es verdad que he acostumbrado a hacer temas tan cañeros, o peligrosos, digamos, que al final no es agradable, pues, irte a hacer homofobia en Rusia, o irte a Egipto a hacer... O sea, no son grabaciones simpáticas. No puedes sonreír. No. Y a este de Michelin... Pues, no te sale sonreír. Sonreír o que estás preocupado porque te vas a meter en líos, ¿sabes? No vas tranquilo, no vas tranquilo. Aunque yo estoy acostumbrada a moverme en estos sitios, pero no vas tranquilo. Sin embargo, el de Michelin es... Aunque íbamos a contar las miserias también de las Michelin, pero es una grabación, pues, al final comimos en todo el restaurante. O sea, es una grabación agradable, nos lo pasamos muy bien. Pero sí, pues, al final la comida que está tan de moda en España, ¿no? Los restaurantes ahora somos la quinta potencia mundial, yo creo, en Estrellas Michelin. Tenemos los chefs... Bueno, los programas de cocina están de moda, los niños quieren ser chefs y cocineros, o sea, que es como... Y detrás, pues, hay una parte que no conocemos, que es la presión brutal que tienen y que muchas veces no es rentable. O sea, tener una Michelin no es sinónimo de ganar dinero. Entonces, bueno, pues, hemos visto como muchos chefs, hubo un francés conocidísimo que renunció a las tres estrellas y a raíz de ahí empezaron un montón. Y en España hay varios chefs que han renunciado, les hemos conocido y la verdad que... Bueno, de hecho hay uno que le va mucho mejor ahora sin Estrella Michelin que cuando tenía la Estrella Michelin. ¿Quién gana más dinero ahora? Entonces, bueno, pues, es curiosa la presión. En todos los trabajos hay presión, pero creo que en la cocina la presión es colosal, vamos, es espectacular. Bueno, tú tienes una presión añadida por el tipo de historias que cuentas. ¿Qué pasa cuando uno de estos entrevistados, ciertamente peligrosos, ¿te ha pasado alguna vez que no ha quedado contento con el resultado? Sí. Claro, porque puedes entrevistar a un político y no queda contento con el resultado por el tema que sea, pero un sicario ya son palabras mayores. Sí, cada vez tengo menos, porque es verdad que cada vez intento hacer temas que meterme en menos líos en ese sentido. Es verdad que tenemos un cuidado exquisito, la redacción, el equipo, sobre todo con fuera de cobertura, porque al final, como es tan mío, y el equipo es... Y hemos hecho de narcos, hemos hecho temas duros y no hemos tenido ni medio problema. Sí tuve algún problema en otro programa y con otro reportaje de un tipo que me amenazó de muerte. Sí, ahí lo pasé un poco mal, pero él estaba... Ah, me enteré por la policía de aquí, además. Él estaba en otro país y bueno, pues al principio, los típicos consejos que te daba la policía, pero sí, asusta un poco. Las cosas no siempre son lo que parecen y eso se ve muy bien en tus historias. ¿Dónde se nota más la soledad? ¿En Fukushima o en Tokio? Uf, no sabría qué decirte. Pues es que Tokio es un país... Has estado. O sea, Tokio es una ciudad... Yo creo que es la ciudad que más me ha impresionado de todos los lugares en los que hemos estado. Fukushima, es verdad que cuando fuimos, o sea, por un lado está la central nuclear, que ahí no entra ni Dios, o sea, que tuvimos que ir con todos los trabajos y todo esto, pero luego... ¿Tú entraste? Sí, 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 entramos. Sí, 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 ahí... Pero luego hay otra parte de Fukushima, que son las ciudades que fueron afectadas por el tsunami, pero ya están volviendo a la normalidad, ya está volviendo la gente y tal, y yo te diré que me recordaba Andalucía. Un poco, o sea, el cámara y yo nos reíamos, y es verdad, porque como era zona vacacional, con chiringuitos, los japoneses, otro tipo de japoneses, pues eso, como andaluces, como japoneses andaluces. Y luego Tokio, pues sí que en Tokio hay una soledad, bueno, es que ahora vamos a tíos que se compran robots para amigos, para tener amigos. Claro, es una sociedad que va tan rápido, son tantos, o lo de los gatos, ¿no? Que van a una cafetería a acariciar gatos, por lo que tienen amigos. O sea, creo que hay una soledad. Hay una empresa de alquiler de amigos también, ¿no? Alquiler de amigos, sí, sí, entonces te alquila a tu amigo, para irte a penar, o para irte, o sea, un poco loco. Pero vamos, Tokio es brutal, yo tengo muchas ganas de volver, no para trabajar, sino para disfrutar, es una ciudad muy, muy, muy guay. Has hablado antes de tus dos hijos y luego has nombrado un tercer hijo, que es, yo no sé si el programa o la productora, ¿cuál es más criatura tuya? Bueno, es que va todo junto, las dos cosas son juntas, porque la productora, de momento, lo único que hacemos es fuera de cobertura, ojalá empecemos a hacer ahora cosas nuevas, pero sí, es como, ha sido duro, o sea, yo ahora viéndolo, ya una vez habiendo grabado esa tercera temporada, que se está emitiendo, ya lo veo con distancia, pero bueno, pues al final nosotros somos un equipo muy apasionado, que nos da la vida en esto, y es verdad que hay veces que igual deberíamos frear un poco, porque pues como tampoco es para tanto, ¿no? Que es un trabajo, pero es verdad que este oficio, al final, lo tienes que amar, y tienes que respetarlo muchísimo, y vivirlo con pasión, porque si no es imposible, entonces, bien, yo creo que cada año vamos aprendiendo un poquito más, el primero nos costó muchísimo, el segundo tal, ese tercero yo creo que vamos más, más tranquilitos, ya le hemos cogido un poco el, por donde hay que ir, y espero que ahora vaya todo más rodado, pero sí, es que claro, nos va la vida en ello, o sea, nos va la vida en esto, es un programa, pues no es que trabajes en un, yo que sé, en otra productora, o en la tele, para que tengas tus jefes, terminas tu trabajo, y ya está, ¿no? Somos un equipo que, que nos estamos dejando la vida en esto, y que queremos que nos haga bien. ¿Qué te quita más el sueño? ¿Algunas de las historias que has contado, o esa amenaza de muerte que nos has contado antes, o tener que pagar nóminas? Pues mira, yo ahí lo he hecho muy bien, porque yo soy un puñetero de desastre, bueno, de hecho, todo el mundo en producción, de todos los programas en los que he estado, me odian, porque pierdo los tickets, se me cae, o sea, ya cuando algún día que consigo temerlos, se me cae la cerveza o la Coca-Cola, y llegan como, soy un auténtico desastre, o sea, de hecho, hay una cosa que es, siempre en todos los programas he trabajado, el dinero lo llevo en las cámaras, o sea, porque como, no me soportan, al final les trae para acá, que es más cómodo, lo llevo yo, lo guardo yo en el sobre, entonces lo que he hecho, yo sabía que yo una productora, encargarme yo de la parte financiera, era imposible, entonces me he asociado con José María Isarri, que es un tipo, además de honesto, que, bueno, es uno de los mejores productores que tiene este país, y he llegado a un acuerdo muy sencillito con él, que es él se encarga de la pasta, y yo me encargo del equipo, del equipo humano y del contenido, y además tengo a una jefa de producción, que es mi mano derecha, Ana La Casa, que es la que se encarga de todo esto, entonces lo llevo bastante bien, si no imposible, o sea, tengo gente en la que confío plenamente, para que se encargue de nominas, todo ese tipo, y yo solamente me encargo de contenido, y de equipo. ¿Te han propuesto alguna vez hacer una película de ficción, o a ti la ficción, teniendo la realidad, para qué vas a meterte en ficciones? No, bueno, yo soy periodista, y a mí esto es lo que me gusta hacer, yo no, pero sí, por ejemplo, el realizador del programa y el cámara, que creo que son de lo mejorcito que hay también en este país, no es porque trabajen conmigo, si por ejemplo a Jorge Balcarcel, que es el realizador, le he dicho alguna vez, deberías hacer ficción, me atrae, o sea, me atrae, me encantaría a mi productora poder hacer, que Jorge de repente se le haga la mano a la cabeza, y se pusiera a hacer ficción, pero yo no, o sea, yo, yo, realidad, pura y dura. Pues sí, o sea, la factura final de vuestro trabajo, la cinta, vamos, sí que tiene elementos muy cinematográficos, se puede decir, cuidáis mucho el detalle. Yo lo que veo de la ficción, lo que es la imagen, y lo que es, fíjate que nosotros grabamos, David graba con cámaras de fotos, o sea, es increíble, o sea, todo eso que vemos está... Sí, sí, son cámaras de fotos lo que llevan, y seguirme a mí, ¿sabes? Grabar eso, que estoy de repente veo esto, veo lo total, que no lo llevamos preparado, no es como otros programas, muchas entrevistas sí, pero a mí lo que me mola es, venga, ir a la calle y a ver qué nos encontramos, y grabar, eso es muy complicado, pero sí, estos son cracks, y luego el guión que hace Mónica Palomero también, creo que muchas veces te puede recordar, bueno, y las historias que contamos, es que muchas son de película, sí, desde luego, el equipo para hacer ficción lo tengo, ahora solamente hay que arriesgar. Bueno, tú sabes que Academia Play es un canal, sobre todo, de divulgación histórica, ¿qué chistórico te hubiese gustado hacer un fuera de cobertura? Pues mira, nosotros vivimos aquí los atentados, yo ahí estaba empezando, o sea, empezando, 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 era súper pequeña, y me tocó huirlos, o sea, me tocó, me tocó cubrirlos, era becaria, y lo hice de una manera muy, es que no te puedo decir, sí que he hecho en falta, como nosotros no hacemos actualidad, porque es todo grabado, sí he hecho mucho en falta, cuando pasa algo gordo, pues por ejemplo, cuando pasan cosas así, si estoy en casa, en plan de joder, me cogí una cámara, y me iba corriendo a contarlo, el directo, ir a contar algo gordo, que esté pasando, en un momento, yo de pequeña quería ser reportera de guerra, cuando tuve niños, dije, bueno, casi casi, casi casi, sí, pero sí que hay momentos, acontecimientos, cuando pasa, pues cuando hay unos atentados, cuando pasa París, o cuando pasan cosas, sí, muchas veces me he quedado con ganas, de hacerlo, no te lo voy a preguntar, pero te lo voy a preguntar, Ramón el de Pitis, sí, lo descubriste tú, que ya te lo traigo, en la entrevista, a mí me encantaría, enchufamos, que va a coger usted el metro, sí, no, tengo prisa, acabo de salir de permiso, acaba de salir de permiso, sí, ¿qué tal está? pues mira, a ver, es que le pillo, le pillo a veces bien, otras veces menos bien, entonces de repente tenemos mucha relación, me llama mucho, y luego de repente desaparece, uy Ramón hace seis meses, y me vuelve a llamar, está bien, dejando las drogas, está con la metadona, y bueno, pues ahí está, pero es que ese tío ya puede tenerle enfermedades, que el tío ahí, dicho malo, nunca muere, ¿no? dice, es un crack, o sea, es un crack, porque el tío es aparte una, es cultísimo, es cultísimo, bueno, es alucinante, o sea, ahora se pasa el día leyendo, la otra me decía, es que la biblioteca del barrio ya me lo he leído todo, entonces se va a la de otro barrio, entonces se pasa, ahora está con filosofía, está leyendo filosofía, bueno, el tío, y está bien, está bien, es amigo mío, ahora que le tengo un móvil de cariño, un día te lo presento y lo entrevisto, estupendo, que te vas a casar guay, pues muchísimas gracias, gracias, has estado cómoda o no? genial, encantada, ole, ¿quieres ser miembro del canal? al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse, haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados, también garantizarás la viabilidad económica del canal, haremos directos privados exclusivos, verás los vídeos antes que nadie, y podrás elegir qué vídeos quieres que hagamos, es una aportación mensual que puedes pagar vía Paypal o con tarjeta de crédito, para finalizar le das a comprar y ya está.